¿Qué viene para Místico? ¿Qué viene para Místico? ¿Qué viene para Místico? Un poco como siguiendo la línea de tu familia, ¿no? Dragon Lee protagonizó también un aniversario, ¿eso te gustaría? Pues es que ellos, bueno, sí, ellos no tienen, bueno, al menos yo, yo tengo un personaje muy fuerte que tengo que pensármela, tengo un personaje muy fuerte y yo no puedo decir de aquí de, no voy a enfrentar máscara contra máscara a quien sea, o sea, para mí es algo muy difícil, pero te digo, este año quiero, quiero aventarme el todo por el todo, a lo mejor, yo sé que enfrentarme a un mefisto, enfrentarme a una euforia, son luchadores que me dobletean en experiencia, me dobletean en edad, me dobletean en tonelaje, pero el que no arriesga no gana, yo creo que la gente se merece que ya Místico les dé algo más, ¿no? que realmente vean enfrentarse a Místico en una máscara contra máscara, en una máscara contra cabellera, porque ya he tenido campeonatos, mundiales de tercias, campeón mundial welter, he tenido este, torneo de parejas increíbles, he tenido muchísimas cosas, pero yo creo que hace falta algo más fuerte, para que la gente crea en mí, la gente que no crea aún en mí, crea en mí ya después de hacer eso. Y bueno, pero tú, sí te sientes, entiendo que te sientes físicamente, pero ¿tú crees que de verdad es el momento para ti? Sí, yo creo que este 2018 es mi momento, es mi momento, y si no es mi momento, yo me voy a buscar para que sea mi momento, me siento, como te digo, muy bien confiazo, muy bien confiado y muy bien preparado este 2018, y como te digo, no me importa lo que pasó, simplemente me importa el presente, me importa el presente, las rivalidades, no me preocupo tanto por el futuro, al contrario, me preocupo por el presente, por rivalidades que estoy haciendo hoy en día. ¿Cómo ha sido para ti como persona, un poco como asumir el personaje? Ah, o sea, al principio era difícil, al principio era difícil porque este personaje ya cuando se fue la persona que lo portaba, pues no lo dejó hasta arriba, no lo dejó en la cúspide, como muchos dicen, el personaje ya me costó levantarlo también, era un personaje que claro que ya traía historia, era un personaje que ya traía historia, yo era una persona novata, que yo debuté aquí en la Arena México, que no me fogué por fuera, yo debuté aquí en el 2011 en la Arena México, se me dio la oportunidad, al año y medio de ser Dragon Lee, se me dio la oportunidad de ser místico, un luchador sin experiencia, un luchador sin peso, un luchador a lo mejor con menos madurez que la que hoy tengo, y la verdad que son errores, son errores que de repente uno va teniendo, pero los errores se aprenden, hoy en día me siento capacitado, me siento bien entrenando físicamente, como te digo, tuve una lesión que me sacó más de un año fuera de los encordados, bueno, tuve un accidente de moto, donde me quebré la tibia y perdoné las dos muñecas, y eso me hizo que dos años mi pie me estuviera doliendo mucho, mis muñecas, mis manos, yo pensé que no iba a regresar ya al 100%, y hoy en día lo he estado rehabilitando, y hasta hoy no sé qué cambió en mí, pero me siento física y mentalmente al 1000%. ¿Tu historia entonces es de éxito en relación a superar estos problemas físicos? Exacto, ese era mi mayor problema, yo creo que no me sentía preparado al 100%, por eso es que a veces no me importaban tanto los duelos, o no me animaba tanto a aceptar un duelo de máscaras, un duelo de manos a manos, duelos de muchísimas cosas, porque no me sentía yo al 100%, sentía que en cualquier momento mi pie me iba a fallar en un lance, o la muñeca, muchísimas cosas. ¿Tuviste depresión por eso? Claro que tuve muchísima depresión, tuve muchísima depresión, bajé muchísimo de peso, no podía subir, cuando corría, me sentía que corría todavía chueco, así como, sí, como chueco, ¿no? Y me sentía muy mal, me sentía muy mal, yo venía a luchar, pero no estaba al 100%, a lo mejor estaba al 70%, me faltaba algo más que me decía, tú puedes, yo creo que mi familia siempre me ha estado ayudando, me ha estado apoyando, ahorita estoy bien enfocado en el gimnasio con mi hermano Dragon League, con Rush, que no me han dejado, porque cuando uno está deprimido de repente pues no quiere escuchar consejos, no quiere uno hacer nada, ¿no? Pero yo creo que, bien o mal, nunca le fallé a la gente, siempre viene aquí a entregarme al 100% del ring y pues ahorita seguimos. ¿Hay alguna otra cosa que te haya así como súper animado para determinarte a ser el mejor luchador y que este 2018 sea tu año? Pues que me ha animado, siempre creo que las críticas, las críticas de muchísimos luchadores, en este caso de Carístico, ¿no? Que es un luchador que se le ha pasado tirándome, que yo, que me queda grande el personaje, que soy un luchador que me saqué de la lotería sin comprar boleto, yo creo que esas son puras payasadas que él dice, que yo no conozco la humildad, que yo no conozco esto, que yo soy muchísimas cosas de él, pero aquí no es un señorita Laura para yo estarme quejando, o aquí no es una, no es, no estamos en la parroquia o algo para estarme confesando, ¿no? O sea, aquí somos luchadores profesionales, luchadores que nos venimos a entregar en cuerpo ya más mil por ciento, yo creo que si yo que estoy debajo de la máscara no tuviera talento para aportar a este gran personaje, el personaje de Místico no estuviera en Inglaterra, no estuviera en Japón, no estuviera en Estados Unidos, no estuviera dejando de qué hablar aquí en la Arena México y pues yo, son puros bla 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 y yo siempre le he dicho a él, si realmente quiere algo realmente conmigo, algo serio, como lo diga a mí, que no lo ande diciendo en cámaras, como lo diga a mí, me puede encontrar abajo del vestidor, arriba del vestidor, en el gimnasio o donde quiera, tú sabes que la dinastía Muñoz, tanto Dragon League, Rush, el Pierrot y yo, somos personas de hechos, somos personas de metas y ya son que nos toquen bailamos. Entonces, la rivalidad que tienes con Carístico, va más allá... Es que no es rivalidad, o sea, simplemente son egos, dice él que no hay egos, que me queda grande el personaje, ¿qué es esto? Yo siempre he dicho, si realmente quiere enfrentarse a una máscara contra máscara, si la Arena México quiere enfrentarse a los dos príncipes, porque así nos dicen aquí, los príncipes de plata y oro, pues que pongan una fecha, que pongan en esto, yo no estoy, yo no estoy interesado en apostar la máscara contra él, porque yo sé lo que soy, simplemente yo siento que él es una persona frustrada, que ya, ya pasó su tiempo, ya es como si yo todo el tiempo dijera que yo fui Dragon Lee, yo antes fui Dragon Lee, yo hice el personaje de Dragon Lee, yo inventé el personaje de Dragon Lee, porque sí es cierto, pero para mí el único Dragon Lee que ha existido es mi hermano, para mí el Dragon Lee no me importa, a mí el Dragon Lee salió de mi corazón, salió de mi ser y se lo quedó mi hermano, entré una nueva faceta de místico y eso es lo que me importa, morirme por este personaje, morir por el personaje que me dieron, morir por la gran oportunidad que se me dio en la Arena México y no voy a estar pensando en qué fui y qué no fui, simplemente en pensar en el presente y qué es lo que va a pasar conmigo en el futuro, yo quiero convertirme en una leyenda más adelante, quiero convertirme en un luchador exitoso y pues si para tumbar a Carístico la gente va a creer en mí y si para ser un grande tengo que tumbarlo él, pues adelante me tengo que preparar al mil por ciento yo creo que porque es un luchador que sí puedo admitir que ha estado en las mejores empresas, que es un luchador que tiene muchísima luna recorrida, que es un luchador a lo mejor que me doblete también en experiencia, en edad pero pues recuerde bien que no hay enemigo pequeño. Anteriormente él dijo eso, una vez un reportero le preguntó que él también decía lo que tú dices, que él no iba por la máscara, yo apuesto el personaje, ¿qué opinas? Sí, pues entonces dice él que el personaje, que sí dice que el personaje de Carístico es de él, pero pues quién vaya a saber si realmente el personaje de Carístico es de él, somos personas que aquí la Arena México nos ha dado la oportunidad, si él hoy en día aquí ha estado levantándose en la Arena México es gracias a las oportunidades que se les ha dado de la Arena México, gracias que a pesar de que le dio la espalda a esta gran empresa, a pesar de que él dejó la Arena México y se fue a buscar otras cosas, otras oportunidades a Estados Unidos, está bien, no pasa nada, todo lo que dice él está bien, pero bien o mal le dio la espalda a la Arena México sin avisarles, sin decirles nada, se fue a buscar otras oportunidades, no la hizo ya, se vino para acá otra vez, la gente lo cobijó nuevamente y pues hay que estar agradecido, pero que sepa que su tiempo ya pasó, que hay muchísimos luchadores ahorita hoy en día, como Dragon League, como Volador Junior, como Soberano, como Rush, como Místico, que tiene muchísimo más que dar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.